La misión del 2 La misión del 2 La misión del 2 Con 15 Esta Está cerrada Está bien Está bien Está bien Ahora Vamos a Seguir girando Ahora Tiene que bajar el escape del 2 Esta válvula tiene que bajar Tiene que abrir Despacito 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 Además Vuelvelo un poquito Ahí está, listo Y regulamos La misión del 1 ¿Cómo te das cuenta? En qué punto lo frenas Cuando la válvula va abriendo Si Que llegue bien abajo Cuando comience a subir de vuelta A cerrar de vuelta no Tiene que ir lo más abajo posible Lo más abajo posible Si Ahora reguló la admisión del 1 Vamos a abrir Vamos a abrir un poquito Vamos a abrir un poquito más Un cachito para que quede Aflojamos la tuerca Y con la contra tuerca La contra tuerca es la que Perfecto Ajunta digamos No mucho No mucho Ahí está No, cerralo un poquito más Un poquito más Un poquito más Ahí, ahí, ahí Mientras ajustamos A nuestro técnico A Don Fer Y a su asistente Hay algún secreto Para que quede más blandito El acelerador de los CRE Si puede tocar algo Acá en el balancino Algo Por ahí según el uso Por el mío está duro Si Comparado con el otro Con el acelerador que tiene la venta Ahí Ahí está Ahí está El escape del 3 Si, muy brusco Esa sería la última Sería la última Si Cerralo un poquito Si Si No tiene que haberle acá Donde va agarrada la tripa Ahí Que va agarrada Si uno le gira eso De una manera Que sea más largo Lo perdido Lo haces un poquito más blando Lo que pasa es que ya me olvide Ya perdí Es todo blandito Cuando me suba el otro auto Me pierdo Epa Ya cerramos el circuito Ya Entonces Esta última válvula Está regulada Si Este es el escape Esta es la válvula de escape Del cilindro número 3 Bien Ya con esto ya Regulamos todas las Las válvulas Perfecto Ahí está Muy bien Estamos terminando entonces El trabajo Pusimos la vuelta de la capa Pusimos este Estamos poniendo el portafiltro Pusimos la manguera de gas Bien Ya pusimos la manguera de combustible Perfecto Y pusimos el cebador Estamos ajustando a una 10 Si Si Yo laburaba con un charco Que tenía un crío Al mismo color Todo igual Estos tres Lo poniendo Si el motor volvía Todo igual No Y ahí tenemos al dueño Del auto recientemente regulado No Vamos a ver A ver Vamos a dar silencio Y escuchar el motor Silencio Lelel No renta Ahora No venta Como se que estaba antes Si, como se que estaba antes No venta No venta No venta No venta